y creo que no se va a ver muy bien por el sol pero vamos a ver qué tal un garaje este es el garaje aquí vamos entrando a la puerta principal con terraza porch acceso directo al garaje ya para que más cocina instale aquí donde van a ir las gradas ya las empezaron a trazarme ya la dibujaron hoy creo que empezaron con eso acá está el baño social y para acá la habitación principal esta va a ser la vista esa ahí es la puerta de acceso para el cuarto y esa otra puerta es para el closet y el baño que va a quedar acá en este espacio que aún falta que levanten la visión ahí aquí de nuevo la sala, comedor y la cocina la cera acá este es el closet que va a quedar abajo de las gradas y aquí está el cuarto de la bandería que tiene acceso directo a la cocina y sale aquí en la parte de atrás de la casa aquí está el